Son muchos los que aseguran haber escuchado risas, pasos y hasta el sonido de una pelota rebotar en las instalaciones de lo que hoy son oficinas de la alcaldía Coyoacán. Mucho se rumora, pero poco es lo que se conoce sobre esta historia. Los que han sido testigos dicen que se trata de una pequeña niña que suele jugar en el Foro de Cultura, Hugo Arguelles, cuentan que su travesura favorita es asustar a aquellos que se quedan a altas horas de la noche, pues el sonido de la pelota rebotar combinado con el crujir del piso de la vida pone de perros a cualquiera. Los guardias del lugar aseguran que la experiencia es algo tenebrosa, pues escuchar primero la risa de la niña, voltearla y no ver a nadie es algo escalofriante. Lo lamentable es que no se sabe quién es esa niña, de dónde viene, cuál es su historia, por qué si sí, 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 sí. Jajajajajaja. Gracias por ver el video.